¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡Porque vivos se los llevaron! Mi nombre es Clemente Rodríguez Moreno y mi hijo Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre Estoy una semana más y se está cumpliendo otra semana más He pasado en diferentes escuelas y yo lo llevo a todos en mi corazón porque están con nosotros, porque están apoyando a los 43 normalistas y yo les agradezco mucho porque tuve que dejar mi trabajo tuve que dejar todo, los demás 43 padres de familia tuvieron que dejar sus siembras para buscar, para esperarlos por la de tres de sus hijos ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Y vivos los queremos! ¡Y no me voy a agachar la cabeza! Igual como los padres de familia vamos a buscarlos, vamos a encontrarlos porque ya son más de dos meses y no sabemos nada de nuestros hijos yo llegando a Guerrero me voy a manifestar también a buscar como siempre lo he hecho y no me voy a cansar hasta encontrar a mi hijo hasta encontrar a los 43 normalistas porque los estamos esperando en las casas los estamos esperando en la Yoxi porque ahí, ahí nacieron también ellos ahí nacieron como estudiantes y no le van a cortar las ilusiones a los 43 normalistas que ellos tenían de superarse, de cumplir la meta, de ser alguien en la vida y cual fue su único delito de ellos quizás de ser campesinos, de ser pobres de pensar de cumplir muchos sueños pero yo voy a luchar para que uno de nuestros hijos sigan adelante y se sientan orgullosos de ser alguien en la vida de ser profesionistas de llevar la educación a sus pueblos y gracias antemano a todos ustedes que están con nosotros ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ de ilustre Vicente Guerrero, ahí nació, y como lo he dicho, ahí va a nacer un revolucionario, a Yoxinapa va a nacer, un Che Guevara, ahí va a nacer también otro revolucionario más, y yo les agradezco, de antemano, Lucio Vázquez también, como no, muchos, yo vengo de Tizcla Guerrero, tuve que dejar mi trabajo, yo me dedico a vender agua de garrafón, mi esposa tuvo que dejar su trabajo. ¡No están solos! 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 Y si mi hijo Cristian me está escuchando, los 43 normalistas me están oyendo por este comunicado, que lo estamos buscando, pase lo que pase, vamos a encontrar a los 43 normalistas por este medio de comunicación, que los pronuncien a los 43 normalistas, que los vamos a encontrar mañana o pasado, que los estamos esperando en nuestras casas. Y como he dicho, como he dicho, Ángel Aguírez Rivero, nos ofreció mucho dinero, y los mandaron mucho chingar a su madre. Y Peña Nieto debe de renunciar, que renuncie, que vaya mucho chingar a su madre, porque va a presentar a los 43 normalistas, los tiene que presentar vivo, porque vivo se los llevaron, y vivo los queremos. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! Gracias compañeros, a todas las organizaciones, porque vivos se los llevaron, y vivo los queremos.